Guarache de tres piquetes Tanto tienes, tanto vales Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie lo pela Y al rico le sobran amigos Amigos ya tengo dos Esos siempre van conmigo Se forma un gran remolino Se de polvo me ha llenado Se vino un fuerte aguacero Y mis parcelas verdearon Y de allí para adelante La pobreza se ha acabado Y arriba a Jalisco, Cinello y Sonora viejo Y vámonos pa' Phoenix, Arizona compa Detrás del miedo hay dinero Yo lo tengo comprobado Tuve que tirarme al agua Pa' lograr lo que he logrado Tengo dinero y poder Y mucha gente a mi mando Cuando me pongo a tomar Siempre Jalola abandona Un tiempo fue campesino El hijo del Chacatoca El del sombrero Cuervitos Novillos y el JJ Sinaloa es mi tierra Donde a gusto me paseo En una troca perrona De guaraches y sombrero Gracias viejo a tus consejos Colmillo de lobo viejo ¡Ay, qué vamo!